Hagamos una oración para nuestra nueva semana. Guarda esta oración. Oh Dios, aquí estoy, ante el inicio de una nueva semana. No sé qué desafíos o bendiciones me traerá, pero confío en que tú ya tienes el plan perfecto para mí. Te pido que me prepares, Señor, para lo que sea que esté por venir. Si esta semana debo levantarme y enfrentar batallas, dame el coraje y la fortaleza que necesito para superarlas. Si en cambio debo permanecer quieto, ayúdame a hacerlo con sabiduría, a esperar tu dirección antes de actuar. Padre, si me encuentro en momentos de debilidad o postrado ante las circunstancias de la vida, concédeme paciencia. Enseñame a entender que a veces el crecimiento viene en los tiempos difíciles, en las temporadas de espera y silencio. Y si en algún momento de esta semana debo esperar sin hacer nada, permíteme hacerlo con tu gracia, confiando en que tú siempre estás obrando, incluso cuando no lo veo. Amado Padre, no quiero que estas palabras sean solo palabras vacías. Quiero que se conviertan en una oración vivida. Que cada paso de esta semana esté guiado por tu amor, tu sabiduría y tu paz. Que en los momentos de incertidumbre me recuerde que tú estás en control y que nunca estoy solo en esta caminata de la vida. Te pido que me guíes en cada decisión, grande o pequeña, y que me des la serenidad para aceptar lo que yo no puedo cambiar. Que tu amor llene mi corazón y que cada acción que realice esta semana refleje tu santa presencia en mí. Te pido que me des ojos para ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. que mi fe sea más grande que mis temores y que en cada reto que enfrente vea una posibilidad para crecer y fortalecerme. Ayúdame a ser una luz para quienes me rodean, para que a través de mi actitud y acciones otros puedan ver tu obra en mi vida. Que tu fuerza se refleje en mí y que todo lo que haga siempre sea para honrarte y glorificarte. Gracias, Señor, por caminar conmigo, por estar en cada uno de mis pasos. Que esta semana sea una oportunidad para crecer, aprender y estar más cercas a ti. Yo confío que todo lo que vendrá será para mi bien y para tu gloria. Y te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos el día de hoy Amén y Amén. Si la oración te bendijo, por favor, déjame un Amén y un saludo en los comentarios. Déjame saber en qué país y en qué ciudad te encuentras. Y también guarda la oración para repetirla y compártela con uno de tus amigos cercanos. Bendiciones.